En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Buenas tardes, aquí empieza el noticiero que usted quiere ver. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Enlace Noticias. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, en Magdalena Medio y a quienes lo hacen a través de las redes sociales y por medio de nuestra página www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer los titulares de la presente emisión informativa. En operativos adelantados por la policía y la administración municipal fueron desalojados los habitantes de calle que se ubicaban en el Cristo Petrolero. La Secretaría de Desarrollo Económico manifestó que se encuentran adelantando trabajos para recuperar el malecón. La idea es mantener este lugar turístico de Barranca Bermeja. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS, denunció la utilización de menores de edad por las bandas delincuenciales en el Magdalena Medio. Ladrones que ingresaron por la ventana a una vivienda en el barrio Galán se robaron un computador portátil. La comunidad del barrio Arenal afectada por las lluvias de las últimas semanas, sus viviendas se encuentran inundadas. Se jugó la gran final de microcútbol de la cancha Tamarindos, dejando como campeón al equipo MED. Y al cierre espere, la familia Gutiérrez es la feliz ganadora del premio que entregó con Cerfón Los Olivos, premiando la fidelidad y puntualidad de sus clientes. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. La Policía Nacional, en compañía con la Administración Municipal, adelantaron un operativo para desalocar a los habitantes de la calle que se ubicaban a los alrededores del Cristo Petrolero. De esta manera, y en horas de la madrugada, llegaron las autoridades para adelantar el desalojo de los habitantes de calle que habitan el malecón del Cristo Petrolero, lugar considerado como atractivo turístico, pero que estaba siendo utilizado para la venta y consumo de sustancias alucinógenas. Hoy se quiere recuperar dicho espacio, y una de las iniciativas es tratando de generar seguridad y tranquilidad a las personas que llegan a este sector. Bueno, venimos en desarrollo de diferentes planes en el tema de política pública, habitabilidad de calle. Se viene trabajando desde hace tiempo ya con el tema de la recuperación del Cristo Petrolero como insignia e ícono de turismo para Barranca Bermeja. Más de 20 habitantes de calle fueron sacados del lugar para ser reubicados. Según se pudo conocer, la mayoría serían llevados a hogares en Barranca Bermeja y los otros a sus lugares de origen. Dentro del trabajo social que se ha venido realizando con la Administración Municipal, hemos logrado detectar que algunas de estas personas tienen sus entornos, sus núcleos familiares, acá en Barranca Bermeja, como otros son foráneos, no corresponden acá, y se han facilitado algunas situaciones para que esas personas puedan retornar a estos hogares. Asimismo, durante este operativo adelantado por la policía, se logra la captura de una persona que tenía en su poder sustancias ecoactivas y que fue llevada ante las autoridades competentes. Pues tenemos la captura de una persona a la cual se le encontró sustancia de estupepaciente, aproximadamente 60 gramos de clorhidrato de cocaína, y pues está siendo judicializada en estos momentos esta persona, presunto habitante de calle. Se espera la llegada de un organismo internacional para conocer el mecanismo que ayude al tratamiento de las personas que viven en la calle. Esta semana tenemos la visita de Migración Colombia, ante la presencia de algunos extranjeros también en temas de habitabilidad de calle, y pues haremos todos los protocolos necesarios para, pues, a través de Migración Colombia, tenemos ya identificados cinco extranjeros, e ir mitigando el tema de política pública de habitabilidad de calle acá en el municipio. La policía se encargará de la vigilancia del lugar para garantizar la seguridad de las personas que lleguen a visitar el malecón del Cristo Petrolero. La secretaria de Desarrollo Económico y Social, Jenny Suárez, también estuvo presente en ese operativo y dio a conocer que el objetivo es recuperar por completo el malecón del Cristo Petrolero para mantener y preservar este sitio emblemático y turístico de la ciudad. La Administración Municipal viene adelantando trabajos para la recuperación del malecón del Cristo Petrolero. Por eso, con la ayuda de la Policía Nacional, se tomaron el lugar para desalojar a los habitantes de calle. Se tiene previsto no solo cambiar su imagen, sino también adelantar actividades artísticas para atraer a propios y extraños y recantar este espacio turístico. Queremos que siga siendo eso turístico. Ya las personas se han venido acercando nuevamente, están muy contentas porque sienten esa seguridad, lo ven limpio y esa es la idea, que se vuelva un sitio turístico netamente. Desde la Secretaría de Desarrollo ya estamos armando todo un plan para recuperar la caseta turística, traer grupos artesanales, grupos artísticos y que siga siendo lo que ha venido siendo turístico netamente. La Secretaría de Desarrollo Económico, Jenny Suárez, dio a conocer que se han venido reuniendo con las autoridades de la ciudad para buscar soluciones y qué hacer para que estas personas que habitan el lugar para consumir droga no vuelvan a invadir este espacio. La Policía Nacional y el Ejército, de hecho hemos generado un compromiso y vamos a trabajar unidos por el habitante de la calle. Si la idea del Mayor Torres, en las conversaciones que hemos tenido con la Secretaría de Gobierno y el Secretario de Salud, el doctor Fernando Cárdenas, es hacer la intervención, contactar los familiares para poderlos ubicar en sus familias y pues las personas, los habitantes de calle que si bien sabemos que hay muchos que no son de la ciudad, pues contactar familiares y hacerles una intervención. Asimismo indicó que la idea no es sólo recuperar el malecón del Cristo Petrolero sino otros espacios que son utilizados para el consumo de sustancias por parte de estos habitantes de la calle. La Administración Municipal ya está recuperando este espacio donde viene haciendo trabajos de limpieza y pintura para que esté disponible a toda la comunidad sin ningún temor. En otras noticias, ladrones que ingresaron a una vivienda en el barrio Galán se llevaron un computador portátil. La comunidad pide mayor presencia de la fuerza pública por los constantes robos que hay en esta zona de la Comunados. La sorpresa de esta familia que vive en el barrio Galán se la llevó esta mañana cuando se levantaron. Al parecer los ladrones habrían ingresado por la ventana, la abrieron con una varilla y doblaron las barras e ingresaron. Llevándose el computador portátil que se encontraba en la mesa de comedor. Recién que nos levantamos como a las 5 o 6 de la mañana nos dimos cuenta que por la ventana principal forzaron, se metieron, se llevaron un computador y salieron como, no sé, no nos dimos cuenta porque nos levantamos. Lo primero que vimos fue que forzaron la ventana. Los ladrones habrían aprovechado las horas de la madrugada y que se encontraban durmiendo para ingresar a la vivienda. Ante la abertura en que se encontraban las varillas de la ventana, posiblemente los delincuentes, utilizaron a un menor de edad para cometer el hurto y llevarse así el aparato. Abrieron como especie de un hueco y metieron a un niño y se le hizo fácil y él fue el que se llevó un computador pero nada más, gracias a Dios, pues no pasó a mayores. La familia afectada asegura que este computador es importante pues tiene información valiosa para el trabajo que desempeña su dueño. Al parecer ya son varios los robos que se han presentado en este sector del acomunado de Barranca Bermeja. Pero sí han robado constantemente aquí en el sector pero no robos así como ahorita no. Información de la empresa donde trabaja mi hermano, fotos de la familia y otras cosas personales. Le agradecemos al que reconozca el computador que ya lo publicamos por el FED y por otros medios que nos lo regresen, que no tanto el valor del computador sino la información que tiene en él. Pidieron mayor presencia a las autoridades y están a la espera de mirar algunas cámaras de seguridad que hay en el sector para ver si identifican a los ladrones. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, denunció la utilización de menores de edad por parte de las bandas criminales para cometer actos delictivos. De 50 a 200 mil pesos sería el pago a los menores de edad por parte de las bandas delincuenciales en la región del Magdaleno a Medio. Así lo dio a conocer Iván Madero Verge, el presidente de Credos, quien además aseguró que estos niños adelantarían trabajos como de llevar un arma para cometer un acto sicarial hasta para vender y comercializar droga en colegios y sectores de Barranca Bermeja. Entre 50 mil, 100 mil, según la actividad que vaya a desarrollar el menor, los ponen de campaneros a trasladar de la olla al sitio de venta que puede ser en los colegios, en las esquinas, en los bares. Esa labor también tiene otro precio, el cargar el arma para llevársela al sicario es otro precio. Entonces eso es diferente, las modalidades delictivas y lo que ganan estos menores por eso. Madero Verger aseguró que el reclutamiento de estos jóvenes por parte de las bandas criminales es una estrategia para tratar de esquivar a la justicia y a las autoridades, ya que no hay una medida que haga que estos menores de edad paguen por estos actos delincuenciales. Igualmente, para transportar la mercancía, la coca en la región, igualmente también se utilizan a los jóvenes, porque sencillamente la pena judicial, hablando judicialmente, es menor para este menor de edad que para un adulto como tal. Igualmente eso hace parte también de todo un entramado de investigación que se debe hacer desde los estamentos judiciales. Asimismo, indicó que la denuncia es importante para tratar de mitigar este flagelo que viene consumiendo y acabando con la sociedad. Lo que nosotros le hacemos a las autoridades es eso, que insistimos en la investigación en el contexto como tal, porque no se puede determinar un delito menor o particular a un niño, sino a todo el entramado criminal que viene sucediendo en Barranque. Para credos es importante adelantar políticas públicas que ayuden a mitigar esta situación de inseguridad que vive el puerto petrolero. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina. Ubíquela en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Continuamos llevándoles a ustedes el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace de noticias las puede encontrar visitando nuestra página www.enlacetelevisión.com Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luzca su sonrisa, no sus brackets. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver. Al regresar los esperamos con más de Enlace Noticias. Enlace Noticias. En el Dorado Center, celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Edilma Polanco Polo, diseños litodigital, impresión a gran formato, litografía, acrílico, corte láser, señalización, diseño gráfico, soluciones integrales con tecnología. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runer, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pickups. Con Toyota siempre hay un camino. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios. Al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos este 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Viva la modernización! Días sensacionales para comprar y ahorrar. FAP floral por 4 kilos, 30% de descuento. Papel higiénico familia Megarroyo por 12, antes 16.150. Ahora, 13 mil pesos. Arroz florila por 2.5 kilos, 7 mil 400. Del sábado 13 al lunes 15 de mayo. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias Inundados. Se encuentran los habitantes del barrio Arenal en la Comuna 1. Los afectados piden albergues temporales, pues temen una creciente súbita. Los estragos que ha dejado la lluvia de las últimas semanas se evidencian en el barrio Arenal, sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, donde por lo menos 190 familias se encuentran danificadas por el desbordamiento del río Magdalena. En este momento el agua, con el cauce que lleva el río, se ha metido por la parte, lo que queda del histórico Caño Cardales. La comunidad se encuentra preocupada por lo que se viene presentando en el sector, pues temen que se regresen aquellos tiempos donde literalmente se inundaban gran parte de sus viviendas y el agua le llegaba prácticamente al cuello. Lamentablemente el río está subiendo el nivel y muchas viviendas en estos momentos se encuentran con el agua dentro de las viviendas. Piden que sean situados en albergues temporales mientras cesan las lluvias. Estamos en la actualización del plan del Consejo Municipal de Riesgo y de Desastre. Hasta el momento no hay acciones, no hay alternativas de posibles soluciones para esta problemática que está en el inicio. Y qué tal cuando esté en la mitad de todo esto, que el nivel del cauce del río suba de nivel y entonces ahí es más preocupante. Asimismo, piden la presencia y ayuda de las entidades correspondientes. Por su parte, Isagen realizó visitas a la central hidroeléctrica Sogamoso con comunidades y funcionarios públicos. Esto para dar a conocer la operación de vertimiento controlado que se hace en el Embalse Topocoro. Las comunidades de los sectores de Marta en Girón, el Puente La Playa, Tienda Nueva, el Peaje y Casa de Barro Betulia e integrantes de la policía del sector de Tienda Nueva y funcionarios de la Alcaldía de Betulia participaron en una visita a las instalaciones de la central hidroeléctrica Sogamoso con el propósito de conocer la operación de vertimiento controlado del Embalse Topocoro. La visita que estuvo atendiendo Isagen obedece a la solicitud de los líderes comunitarios y los municipios aguas abajo de la central hidroeléctrica Sogamoso para conocer de primera mano y atender las inquietudes del funcionamiento durante el rendimiento de la central hidroeléctrica Sogamoso. Ha sido un espacio muy positivo en el cual los líderes comunitarios nos han acompañado y nuestro grupo directivo de Isagen atendió todas las inquietudes que se han presentado en las comunidades. El recorrido acompañado por directivos de Isagen permitió despejar dudas e inquietudes y temores de las comunidades y funcionarios públicos sobre el funcionamiento de la central, intercambiar opiniones y conocer el área de presa, canal del vertedero y casa de máquinas. Sí, principalmente había algunos temores o desinformación en la comunidad, lo que era importante que conocieran ellos mismos cómo se están operando las compuertas y cuál es el estado actual de las obras. Adicionalmente, también fue importante vincular a representantes de los municipios, inclusive la visita de la defensoría del pueblo, como garante de todo el proceso de las condiciones técnicas en que actualmente se encuentra la planta durante su proceso de vertimiento. Las comunidades hicieron un recorrido por la zona de presa y constataron las condiciones actuales de las compuertas del vertedero que permiten el paso de agua hacia el río Sogamoso de manera controlada. De igual forma, funcionarios de la empresa dieron a conocer las crecientes que han soportado el embalse Topocoro antes de copar su cuota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar. La estructura de prensa se encuentra estable, está en óptimas condiciones. Actualmente tenemos instalado un sistema de monitoreo fototécnico que mide diferentes variables y nos está dando garantía de un correcto funcionamiento. Adicionalmente, la estructura de vertedero, la cual es compuesta por cuatro compuertas, se encuentran haciendo el proceso requerido de los caudales máximos y, de igual manera, los sistemas electromecánicos y todo su funcionamiento está en óptimas condiciones. En el transcurso de la semana se realizarán nuevas visitas a las instalaciones de la central hidroeléctrica Sogamoso con varias comunicidades de algunos sectores, las cuales hacen parte de la política de responsabilidad y transparencia de cara a las comunidades. 6.49 minutos de la tarde, es momento de una segunda pausa. Al regresar, los esperamos con la información deportiva en las noticias. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad en materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Encuéntralo en San Autos S.A. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! ¡Mariache Internacional Nuevo Jalisco! Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sigue la modernización! Días sensacionales para comprar y ahorrar. Fab Floral por 4 kilos, 30% de descuento. Papel Higiénico Familia Megarroyo por 12, antes 16.150. Ahora 13.000 pesos. Arroz Florila por 2.5 kilos, 7.400. Del sábado 13 al lunes 15 de mayo. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. Bienvenidos a la información deportiva. Este domingo a partir de las 8 de la noche, Alianza Petrolera enfrentará en condición de visitante al Deportivo Cali. La Máquina Amarilla está en la obligación de ganar para avanzar en la final del Fútbol Profesional Colombiano. El objetivo de la Alianza Petrolera es quedarse con los tres puntos al enfrentarse este domingo en el Estadio Palma Seca al Deportivo Cali. Será una gran lucha entre dos rivales que esperan ubicarse en las finales del Campeonato del Fútbol Profesional Colombiano. La Máquina Amarilla irá por mantenerse en la posición número 8 o subir y estar dentro de los mejores de la Liga Águila. Por su parte, el Deportivo Cali, quien es quinto con 27 puntos, espera ganar y hacer valer su localidad ganando este encuentro y llegar de manera directa y estar entre los ocho mejores. El oncenaurinegro tendrá bajas importantes como la de Jefferson Duque por lesión, Andrés Pérez por sanción al haber acumulado su quinta amonestación en el campeonato. El encuentro es a partir de las 8 de la noche y Alianza Petrolera tiene 25 puntos y está en la obligación de ganar para poder clasificar. Éxitos para el oncenaurinegro y del fútbol. Pasamos al microfútbol. Ayer se llevó a cabo la gran final del torneo que se jugó en la cancha del barrio Tamarindos. El equipo MET se quedó con el título de campeón. Por segunda vez consecutiva, el equipo de MET logró quedarse con el título del campeonato del torneo de minifútbol que se juega en la cancha sintética del barrio Tamarindos Club. Gracias a Dios ya por segunda vez ya campeón dos torneos que realizan acá y con el favor de Dios ya lo hemos logrado los dos. Venía mentalizado que teníamos que ganar o ganar pero nos encontramos con un excelente rival pues toda la gloria y la honra sea para Dios que nos dio este título hoy. Esta gran final que disputó el equipo de MET y el combo de Bayona terminó en un empate 3 por 3 yéndose a los penaltis. No contento después de un sacrificio de todo el equipo de que se vienen haciendo buenos partidos, una final muy competitiva. Gracias a Dios se han dado las cosas a nosotros. Aquí todos somos ganadores. El partido estuvo muy bueno. Hay un campeón, un subcampeón pero en el momento todos nos sentimos campeones. Excelente partido, excelente torneo, muy bien organizado y créanme que era, se dio la talla y se cumplió con el objetivo. El torneo recreativo reúne a los aficionados del minifútbol quienes se mostraron satisfechos por estas actividades recreativas que se desarrollan en el sector. Encantado, invito a Barranca Bermeja a participar de los torneos que se hacen en la cancha sintética de Green Play en Tamarindos Club. Excelentes, bastante serios, responsables, equipos muy pero muy buenos, de una talla bastante competitiva. El combo de Bayona se quedó con el segundo lugar, el combo de Emir con el tercero y el cuarto lugar fue para la colonia de Puerto Parra. El goleador del torneo fue Yesis Jiménez y la valla menos vencida fuera de Franklin Pacheco. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa, ya regresamos en minutos a Enlace Noticias. ¡Suscríbete al canal! Arroyo por 12, antes 16.150, ahora 13.000 pesos. Arroz florila por 2.5 kilos, 7.400. Del sábado 13 al lunes 15 de mayo. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos este 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sí a la modernización! La Escuela de Arte de las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja. Aquí entendemos, elaboramos, hacemos realidad su idea, creando personajes, propuestas artísticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de su empresa. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Colecciones El Tiempo Trae. Bolsos de Moda de Guillermina Baeza. Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario, tanto de día como de noche. Búscalos todos los viernes, en El Tiempo y en su librería. Todo lectura, desde el 20 de enero. ¿Sabe que el nuevo Código de Policía incluye 13 artículos relacionados con el medio ambiente? Entre ellos, preservación del agua, cuidado de la flora, fauna y el aire, recolección de residuos y escombros. De incumplir, las multas oscilarán entre 98.360 y 786.880 pesos. Empezarán a regir a partir de junio de 2017. Evítese una sanción. Cumpla con las normas establecidas en el nuevo Código de Policía. En Barranca Bermeja, sí es posible recuperar nuestro medio ambiente. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Con Cerfún, Los Olivos premió la fidelidad de sus clientes. La familia Gutiérrez fue la gran ganadora de una lavadora, un televisor y una nevera. A ritmo de tambor hacia la puerta de la casa, la familia Gutiérrez llegó con Cerfún, Los Olivos para hacer la entrega del espectacular kit compuesto por una lavadora, una nevera y un televisor, premiándolos por su fidelidad y constancia. El premio que estamos entregando en el día de hoy hace parte del promocional Olivos te protege y premia tu fidelidad. ¿Qué consiste? Consiste en todos los afiliados que tenemos a nivel nacional que pertenecen a Cerfún Barranca Bermeja, Los Olivos Barranca Bermeja, a Cerfún Norte, Olivos Cúcuta y a Copuneraria Olivos Bucaramanga. Lo estamos premiando la fidelidad. Doña Amparo fue la feliz ganadora dentro de todos los clientes que tiene con Cerfún en Bucaramanga, Cúcuta y Barranca Bermeja. El sorteo se realizó el 2 de mayo. Es uno de los primeros que se entrega de tres que se estarán sorteando durante todo el año. Hoy estamos aquí haciendo la entrega, los premios del primer sorteo del kit del hogar, una nevera, una lavadora y un televisor. Estoy feliz, contenta, primeramente agradecida con Dios. Nunca esperé este regalazo y muy feliz y dichosa y agradeciendo también a los olivos y a todos. El objetivo es premiar la fidelidad de sus clientes. El segundo premio es una motocicleta y el último un espectacular automóvil último modelo. Este premio está vigilado por Conjuegos y ese sorteo se realizó en la ciudad de Bucaramanga con la presencia de los gerentes y representantes de los olivos Barranca Bermeja, los olivos Bucaramanga y los olivos Cúcuta. Para ser parte de este sorteo solo tiene que estar al día. Aún está tiempo de vincularse para que haga parte de este sorteo y llevarse a los espectaculares premios que le ofrece Cerfún Los Olivos. Con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias, pero antes de irnos les recordamos como siempre, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida ahora también en su nueva sede. Ubíquenla en la avenida 36. Los dejamos con un video que relata la importancia y la necesidad de adelantar el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja y con el que se promueve la marcha en defensa del PMRB este miércoles 17 de mayo. Ustedes gracias por la compañía y que tengan todos una feliz noche. La refinería de Barranca Bermeja, nuestra refinería, está en grave riesgo. A comienzos del 2016, sugerente ha firmado ante los medios que la refinería operaba como un relojito. Los dirigentes sindicales que reciben la información de los excelentes técnicos que lo operan, lo controvertieron y demostraron que la refinería operaba como un relojito pero próximo a colapsar. ¿Recuerdan este video? Ha pasado un año y la situación de integridad de las plantas y equipos, la seguridad de las personas, el cuidado del ambiente y el impacto social en la ciudad es alarmante. Hoy la refinería enfrenta dos componentes determinantes para su existencia futura, mejorar las cargas o modernizarla. Es una decisión política y técnica. Las cargas continúan siendo de pésima calidad, muy bajo API, mayor contenido de agua y sal, más ácida y con más azufre. Características que obligan a incrementar la seguridad en todos los procesos, mayores temperaturas, mayores presiones, ocasionando que las líneas se tapen, los equipos se dañen, las plantas se paren, los tanques se rompan o colapsen. El daño que antes las cargas de crudo causaban en 30 años, hoy está sucediendo en 3 años. Vamos chatarrizando nuestra refinería de tanque en tanque, de planta en planta hasta la chatarrización total. En refinería tenemos 4 plantas cracking productoras de gasolina. Una de ellas está parada desde octubre de 2016 con graves daños, casi chatarrizada, y las otras 3 trabajan fuera de sus parámetros de diseño. Para finas, la planta productora de bases lubricantes y ceras, que son materia prima para muchas empresas en el país, funciona solo una pequeña parte del año. Tanques de almacenamiento fuera de servicio porque se han roto, han colapsado su techo o la espesa brea acumulada en el fondo los inutiliza, como es el caso del tanque K2801, K808 y el 936. Dada las condiciones al interior de la refinería, el 22 de febrero de 2017, la USO le solicitó al señor gerente que pusiera especial atención en dos tanques, el K007 y el K104. Su respuesta al 24 de febrero afirmaba que no había riesgo alguno y que los tanques podrían continuar operando en las mismas condiciones, o incluso con mayor severidad por 38 años consecutivos. Pero la realidad es contundentemente en contradictoria. El techo del tanque K007 se hundió el 26 de febrero de 2017 en el torno amaneciendo. El mortal gas H2S se pasea por los hornos y calderas originando daños en su metalurgia, amenazando la vía a los trabajadores y causando lluvia ácida que trasciende las fronteras de la refinería. Plantas de agua como la UFRO, con millonarias inversiones, sus operarios la han rebautizado como la planta de SUFRO. Solo han medio servido luego de reciclar partes de una vieja unidad y el ahorro mantenimiento la tiene casi desmantelada. Mientras se pagan altas cifras por el alquiler de un bote, que nadie se explica por qué siguen justificando su uso. La refinería se ha producido ganancias porque hubo excelente aporte de sus trabajadores, crudos más baratos, disminución de salarios y reducción del mantenimiento. Pero hay un rápido y enorme desgaste de la metalurgia, por lo tanto no son sostenibles. Y la compleja interrelación de todos los procesos, el riesgo de los productos manejados, una materia prima impredecible y adversa, la necesidad de generar alta rentabilidad. Nos muestran que la solución no es parcial ni aislada, porque se resuelve un aspecto, pero aparecen muchos más. No basta con excelentes técnicos para producir grandes obras si no hay una materia prima adecuada. Forzar la refinería a dar iguales resultados con una carga de pésima calidad, a la que se obtiene con una de mejor calidad, tiene consecuencias graves porque se debe aumentar la seguridad que reduce la vida útil al dañar los equipos y la metalurgia de las plantas. Por ahora solo han fallado plantas, bombas, tanques, turbinas, válvulas, intercambiadores y tambores. Afortunadamente no se han presentado pérdidas humanas, pero no debemos esperar a que esto ocurra. En estos años se ha experimentado para mejorar el rendimiento de la refinería, pero los procesos no se logran asegurar y los hechos irrefutables lo demuestran. Se requiere una solución estructural, la modernización. El PMRB no es un capricho, es una exigencia que la realidad impone para adecuar la refinería a los crudos pesados existentes, garantizar la soberanía energética, hacerla sostenible en el tiempo al subir su conversión del 76% al 95%, evitar que el país se convierta en importador masivo de combustibles, disminuir el impacto ambiental sobre el aire, el agua y el ecosistema que genera la operación de la refinería, para dinamizar la economía del país y solucionar la problemática del municipio, generando empleo directo e indirecto, y fortalecer el copetrol como un patrimonio de los colombianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!